¿Cuántos años tiene que pasar para que no os dejéis vivir en paz? Esta tierra gime un llanto de libertad Comprimidos por la cinturón, ocultando lengua y tradición Y robando nuestra historia sin compasión Herederos de un sistema cruel que no entiende y no quiere entender No queremos sus banderas ni su ley Para siglos de cruda invasión, sucumbiendo ante su ambición Es la lucha, no nos deja en su canción La Farroa, te llevamos tatuada en el corazón La Farroa, voliremos por tu honor La Farroa, nuestra patria, nuestro orgullo y nuestra nación La Farroa, nuestra historia y tradición ¿Cómo vamos a participar de un estado sucio y criminal? Que tortura y manipula la verdad Delicuencia, paro, corrupción, resultados de vuestra gestión Gobernantes convertidos en reacción Territorio de diversidad por el que todos quieren jugar Esta tierra no se ven de su normal Nuestro futuro día llegará Era raro volver a ampear Las cadenas serán viento de libertad La Farroa, te llevamos tatuada en el corazón La Farroa, voliremos por tu honor La Farroa, nuestra patria, nuestro orgullo y nuestra nación La Farroa, no verán tu rendición La Farroa, te llevamos tatuada en el corazón La Farroa, voliremos por tu honor La Farroa, nuestra patria, nuestro orgullo y nuestra nación La Farroa, nuestra historia y tradición La Farroa, te llevamos tatuada en el corazón La Farroa, moriremos por tu honor La Farroa, nuestra patria, nuestro orgullo y nuestra nación La Farroa, no verán tu rendición Tu rendición